Vamos a comenzar a ver, todas las amigas a la pista, caballeros, niños, vamos a hacer el show de clubes, eso, adelante Cristian, vamos a bailar Cristian, vamos a bailar, no está la compañera, eso, a bailar, dice la compañera que quiere bailar esa noche, vamos a, vamos a bailar, vamos a bailar. Y desde Monterrey, una copia colombiana, para todo el mundo, eso, eso, todos, todos en la pista, vamos a bailar esta noche. Mientras, la que se venera, la que se venera. Y un salvador, para todos, para todos. A ver dónde está la compañera, a ver dónde está Aurora, vamos a bailar esta noche, eso, ay, ay. Vamos a la pista, vamos a comenzar, con el show de Dios, corteció de Cristian. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver todos con los globos, todos con los globos! ¡Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba! ¡Lado y sin suerte! ¡Y eso sentimos adelante con nuestro propósito! ¡Y el Jove Pilla! ¡El Guille! ¡Y el Celso Pilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Está bien $145p Y estamos debtor ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Está bien! Desde Houston, Texas, DJ, Master J, el final, mezlando en vivo Eso claro que sí, continuamos, hay que ver algo sabroso de los bailes en línea, line dances Y donde está la compañera, donde está la compañera, donde está Aurora Ya se va a dormir A ver ese aplauso para la compañera Eso, vamos a continuar, vamos a continuar con un guapanguito Un guapanguito sabroso, esa noche, ahí para toda la gente que nos acompaña Y eso es, a la gente que viene por ahí, Guanajuato, esa noche Y eso que dice, a ver dónde está la gente que le gusta bailar guapango A la pista La boda la celebrada en la selva del Coyote La boda la celebrada en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, andando bien asesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, palmándoles el pintote Hoy se casó el buitle coche Y eso todos a la pista La boda la celebrada en la selva del Coyote A la boda la celebrada en la selva del Coyote A la boda la celebrada en la selva del Coyote Y arriba la 15, señora Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndole su mal bar Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta seguido el sombrero Y hasta seguido el sombrero Y de ir a su compañero Hoy se casó el buitle coche Con un huracán famosa La boda la celebrada Allá por la rumorosa La boda la celebrada Allá por la rumorosa ¡Vamos al compadre! ¡Vamos al amarelo! Y arriba la ruta el río ¡Vamos al compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! Como no los invitaron A Dios estaban muy buenos Como no los invitaron A Dios estaban muy buenos Abajo en un pañecito A Dios no corre caminos Arriba en una tienda ¡Vamos! ¡Vamos!